¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Te van a desterrar Como si la ausencia fuera Remedio para olvidar ¡Ay Cholito! ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Por no quererte olvidar Me está matando el dolor Y aunque tú no te sonrías Me estoy muriendo de amor ¡Ay Cholito! ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? Que no tienes corazón Que se me quiere salir Conmigo no quiere estar Vaya contigo se quiere irla ¡Ay Cholito! ¡Ay Cholito! ¿Qué te parece Cholito? 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 La guayabita más dura Le dijo a la verde verde Que el hombre cuando es celoso Se acuesta pero no duerme ¡Ain Cholito! ¡Ay Cholito! Gracias por ver el video.